El doctor Honoris Causa fue recibido por el director de la compañía teatral infantil La Colmenita, Carlos Alberto Cremata Malberti. La condición académica avala su trascendencia en el ámbito de la enseñanza artística y su aporte considerable a la cultura cubana. Recibo el doctorado muy asombrado. Yo fui alumno de ELISA, la Universidad de la Sartre. Creo que somos pocos los que fuimos alumnos diurnos y reciben esta generosidad, este abrazo tan grande. De una universidad tan linda. Estoy muy emocionado y sobre todo recordando mucho. El cantautor Silvio Rodríguez resaltó la generosidad de Carlos Alberto Cremata y destacó como le han pedido al maestro en distintos países que funde colmenas de niños que canten, actúen y bailen. Encuentro emotivo que evidenció el alcance del quehacer de Carlos Alberto Cremata Malberti. Leti Alvarado, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.